Para creer de nuevo, para empezar Para girar el rumbo de toda mi vida Y poder iniciar un nuevo viaje Caminar, serenodar y recibir Para volver a verme y saber lo que fui Para entender el cambio del alma en el tiempo Para sentirme libre del pasado Y perdonarme adentro Dar y recibir Dar y recibir amor Yo te necesito Te necesito ahí Yo te necesito Para poder ser feliz Para volver a verme Consciente del presente Y poder ver el fondo de las cosas simples Sentir que existo Que valió la pena Diluir el miedo Dar y recibir Dar y recibir amor Yo te necesito Te necesito ahí Yo te necesito Para poder ser feliz Yo te necesito Te necesito ahí Yo te necesito Para poder ser feliz Yo te necesito Yo te necesito Para poder ser feliz Para poder ser feliz Yo te necesito Yo te necesito Te necesito ahí Yo te necesito Para poder ser feliz Yo te necesito Te necesito Te necesito Te necesito ahí Y yo te necesito Te necesito Para poder ser feliz A través de una ventana Sería el canto de una chica Que baila tangos con el viento Y yo te necesito Con lo que es Las flores que me diste Dentro de un tarón Se marchitaron ya Con lo que es Las flores que me diste Dentro de un tarón Se me ha llegado ya La vez de la ventana se ve el camino de una chica que baila tantos con un mierda Coloqué las flores que me diste Dentro de un carón se marchitaron ya Coloqué las flores que me diste Dentro de un carón se marchitaron ya La chica bailaba emocionada Con las flores marchitas apretadas en su pecho Mientras soñaba tener más negras La chica bailaba emocionada La chica bailaba emocionada Con las flores marchitas apretadas en su pecho La chica bailaba emocionada La chica bailaba emocionada ¡Gracias! ¡Gracias! Me dice que no quiere que tropiece y caiga y fracase que tenga que llegar a lo profundo Y no valga la pena toda la vida entregada en esta dirección Tal vez yo tenga la cara muy dura y siga creyendo que sí lo puedo lograr Tal vez de solo tiempo lo que necesito Y aunque fracasara lo debo intentar Por eso voy sin dudar, procuro no mentir ni temer Voy por amor hasta el fin, donde quiera que esté No siempre caigo de pie, pero puede suceder que nos brille el sol Me dice que no quiere que pierda mi vida Pagando sin final en sueños infantiles Tal vez en solo tiempo lo que necesito Y aunque fracasara lo debo intentar Por eso voy sin duda a procurar mentir ni temer Voy por amor hasta el fin, donde quiera que esté No siempre caigo de pie, pero puede suceder que nos brille el sol Voy sin dudar, procuro no mentir ni temer Voy por amor hasta el fin, donde quiera que esté No siempre caigo de pie, pero puede suceder que nos brille el sol Voy sin duda a procurar mentir ni temer Voy por amor hasta el fin, donde quiera que esté No siempre caigo de pie, pero puede suceder que nos brille el sol No siempre caigo de pie, pero puede suceder que nos brille el sol No siempre caigo de pie, pero puede suceder que nos brille el sol Precisamente yo, esa alma libre que no cree en el destino La niña rara que se puso en tu camino y que elegiste entre todas las demás Precisamente yo, esa alma libre que no cree en el destino Precisamente yo, que te reo, que tu pasado te tortura La que te obliga a confesar, puso a sus dudas que no busca frenar tu libertad Una fulana de tal, que con su manera de amar Se convirtió en tu tal paraguas, tu complemento Fulana de tal, que nunca se ha creído especial Y el mundo te ha venido a cambiar Que no cree en el destino Que no cree en el destino Precisamente yo, la que no sigue ni persigue tus abrazos Pero se mueve como pesa entre tus manos Sin que importe lo que pueda pasar Una fulana de tal, que con su manera de amar Se convirtió en tu tal paraguas, tu complemento Fulana de tal, que nunca se ha creído especial Y el mundo te ha venido a cambiar Que no cree en el destino Yo, protagonista de tus sueños escondidos A la que temen en secreto tus amigos Tu verbudo, tu escalera y tu paz Una fulana de tal, que con su manera de amar Se convirtió en tu tal, que con su manera de amar Se convirtió en tu tal paraguas, tu complemento Fulana de tal, que nunca se ha creído especial Y el mundo te ha venido a cambiar Que no te ha venido a amar Que no te ha venido a amar Fulana de tal Fulana de tal Fulana Fulana de tal Fulana de tal Fulana de tal Fulana de tal